El gobierno federal y representantes de los partidos políticos, excepto de Morena, instalaron una mesa de diálogo para acordar e instrumentar medidas orientadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los candidatos. Durante el proceso electoral en curso y en la elección del 1 de julio, destacan las iniciativas para generar alertas tempranas sobre situaciones de riesgos para resolverlas rápidamente, proporcionar protección a los ciudadanos y a los candidatos y dar seguimiento a la investigación de casos de integrantes de partidos políticos que han sido víctimas de violencia. Una aparente falla técnica provocó este miércoles una explosión en la parte media de una de las embarcaciones de la naviera Barcos Caribe, que brindan el servicio para cruzar vía marítima de Cozumel a Playa del Carmen, lo que dejó un saldo de 26 lesionados, de acuerdo con el reporte final que por la noche ofreció el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. México cayó seis lugares en el índice de percepción de la corrupción 2017 al pasar del sitio 129 al 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción y a nivel regional se colocó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe. El documento publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que México obtuvo una calificación de 29 puntos en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia. Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática en Chilapa por una diputación local de Guerrero, fue asesinada a balazos dentro de su negocio. El partido condenó la agresión y exigió a los gobiernos municipal, estatal y federal se investiga a fondo y se castiga a los responsables.